Por el momento Voy a dejarte libre solo por el momento Ya vi que tienes ganas de experimentar Verá que sabe una relación formal Pero te advierto que soy tu dueño Y no respondo si se me antoja irte a buscar Para que pienses una forma de mentirle Para que ensayes la manera de decirle Si te descubre el pasado que has callado Como le dices que me amas y soy casado Que estás con él tan solo porque me dijiste Que estabas harta de quererme y estar triste Porque a un casado entero el corazón me diste Querías vengarte de mí por eso te fuiste Que merecías en tu vida algo normal Que te quería que él era bueno Pero sabías que nada de eso importaba Y es que tú aún me amas Y es que yo aún soy tu dueño Pero te advierto Que soy tu dueño Y no respondo si se me antoja irte a buscar Para que pienses una forma de mentirle Para que ensayes la manera de decirle Si te descubre el pasado que has callado Como le dices que me amas y soy casado Que estás con él tan solo porque me dijiste Que estabas harta de quererme y estar triste Porque a un casado entero el corazón me diste Querías vengarte de mí por eso te fuiste Querías que merecías en tu vida algo normal Que te quería que él era bueno Pero sabías que nada de eso importaba Y es que tú aún me amas Y es que yo aún soy tu dueño Así que tú aún no olvidés